Así es, así es, o sea, 100% real no fake, vale, os voy a explicar cómo completar el primer encuentro de la espira de estrellas en la versión fácil o prestigio, fácil o prestigio, jugando solo, y os lo voy a explicar para que sea lo más fácil posible. Esto os permitirá obtener tanto el catalizador de Simile y el sueño que se obtiene en la versión prestigio, como el gesto exótico Brindis, o lujurioso creo que era, que se obtiene en cualquiera de los dos, en fácil o prestigio. Y veréis que se puede farm, bueno, es que básicamente si lo haces bien es un 4 minutos y es muy fácil farmar una vez le pillas el truco, que es lo que os voy a explicar ahora. Importante, compartidlo con todos, y luego, importante, ahora que hay momentos de triunfo y han hecho que todas las recompensas de todos los encuentros, las incursiones, se puedan farmear sin límite. Cada semana, eso significa que da igual que lo hayas completado esta semana, que puedes volver a hacerla y obtener recompensas, significa que con el mismo personaje, en este caso el cazador es el más sencillo, pues podéis completarlo, luego reiniciar el encuentro y volver a hacerlo, y farmearlo limitadamente todo el tiempo que queráis, al menos durante momentos de triunfo. Así que aprovechadlo, compartidlo y vamos a ello. Antes que nada, este gesto mola un huevo. Después, esta guía, es decir, el cómo poder completar esto jugando solo lo vi en uno de los vídeos de Esoteric, ¿vale? Es decir, para los que no lo conozcáis, espero que es uno de los más cracks en toda la comunidad respecto a desafíos, este tipo de cosillas difíciles de lograr, y él lo consiguió, ¿vale? Y de hecho hizo una bastante buena guía. Como él no habla, es algo más complicado, ¿vale? En plan, depende qué cosillas que se pueden explicar mejor. Además de que no está en español, y he decidido hacer esta guía para explicaroslo a vosotros, y que podáis haceros con el gesto exótico toste, ¿qué era? Toste lujoso, o brindis lujoso, ahora no recuerdo la traducción en español. Y también, importante, el catalizador de simile el sueño. Pero, oye, pasando a otros datos importantes. Esto se puede hacer con las tres clases, pero la más fácil de hacer, la más sencilla, es la de cazador. Sobre todo lo que viene a ser prestigio, porque es un poco más complicado. Bueno, pero os voy a explicar todos los consejos que se pueden explicar para hacer esto lo más fácil posible. Con el hechicero se tendría que usar teletransportación, y con el titán, la verdad no estoy del todo seguro. Os dejaré de todos modos el link al canal de Soteric, donde podréis ver vídeos donde lo ha conseguido. Pero con el cazador os haréis una idea también de cómo se puede lograr con las otras, y también veréis que es la forma más fácil de hacerlo, ¿vale? Y de farmear esta parte de la incursión y las recompensas. Así que, lo más importante que vamos a necesitar es primero la subclase, el acechador nocturno. Con la rama de arriba, para poder hacernos invisible al esquivar. Y también el salto lateral. El salto lateral es importante porque nos permitirá movernos más rápido. Es decir, sí, es un poco más rápido que el resto de saltos. Y es más rápido que ir corriendo, así que nos servirá también para ir un poquito más rápido. Y obviamente, pues, evasión de jugador. Luego también tenemos Granada Vórtice, que ahora no estoy del todo seguro si es totalmente necesaria. Pero aparentemente el mod, oscuridad opresiva, es necesario para que esto salga bien. Así que tenéis que tener eso en cuenta. Este mod, por cierto, se encuentra en el artefacto de la temporada, gratuito para todos. Así que todo el mundo puede conseguirlo. Es este importante. Y luego también es importante perpetuación. Que reduce el tiempo de recuperación de las habilidades de clase al usar tu habilidad de clase. Es decir, que recuperas esquivar al esquivar. Y luego también tengo un modificador de resistencia de mayores. Y el resto son de movilidad. Como veis, no tengo las mejores piezas, pero para nada. Porque casi no usaba el cazador esta temporada. Así que fácilmente podréis conseguir un estado de 100 de movilidad. Que obviamente os dará aún más facilidad para hacer este encuentro. Yo lo he hecho con 90, por cierto. Y tampoco me ha sido tan difícil. Entonces, además de eso, también es importante el sexto coyote. Que nos otorga otra segunda carga de esquivar. Que será muy necesaria. Ya veréis, este sí es bastante importante. Si no lo tenéis ahora. Y lo habéis borrado. Pues podéis haceros con él en colecciones. ¿Vale? Y si no lo habéis conseguido nunca. Pues entonces sí que tendréis que darle más calla. Entonces, además de modificadores de movilidad. Si es que no la tenéis al máximo. Si ya la tenéis al máximo. Os recomiendo alguno de resistencia contra mayores. ¿Vale? Contra mayores en particular. Porque veréis que son los más problemáticos. Luego. Eso es lo más importante en cuanto a equipamiento. ¿Vale? Las armas no van a importar. A menos que vayas a hacer prestigio. En ese caso sí te van a hacer poner un tipo de armas en particular. Pero con eso ya lo sabéis todo en cuanto a equipamiento. Ahora voy a explicaros cómo funciona el truquillo. Para que esto vaya bien. ¿Vale? Antes que nada tendréis que. Vais a tener que practicar lo siguiente. Y es quitaros el estado de. ¿Cómo se llama? Aquí lo veréis. Abajo a la izquierda pone estado de codicia. Que aumenta hasta un máximo de 11. Cuando llega a 11 ya estás muerto. O sea, cuando llega al 10. Si esperas 0 coma estás muerto. ¿Vale? Así que para reiniciar este estado. Tenemos que lanzar la bola. Y al ir a pasar por encima. No hace falta ni que saltes. Al ir a pasar por encima activas la super. Y ya está. Se reinicia el estado de codicia. Y puedes continuar con ello. Esto lo vais a tener que practicar un rato. Veréis que es bastante sencillo. Una vez le pilláis el truco. Igual al principio no. Pero bueno. Tendréis que pillar el truco. Porque habrá momentos en los que igual sí es. O sea. Lo tenéis un poco más complicado. O entre tontería y tontería. Pues. ¿Sabes? Se complica la cosa. La tensión o el estrés. Lo que sea. Así que tendréis que practicarlo un poco. Ahí habéis visto que ha explotado la bola. Pero porque también tienen un tiempo. Que pueden estar en el suelo. ¿Vale? Es decir. Una vez tú la recoges. Y ya tienen el estado de codicia. Hay un tiempo en el que pueden estar en el suelo. Y da igual que tú la recojas. ¿Vale? Una vez la vuelvas a lanzar. Seguirá teniendo el mismo tiempo. Así que tenéis que recogerla rápido. ¿Vale? Ahora mismo por cierto. Bueno. Ya perdí lo de la super y eso. Pero ya sabéis cómo va. Así que eso lo vais a tener que practicar seguro. Ahora. Como veis. Una vez comenceis el encuentro. Lancéis la primera bola al centro. Ya podéis coger la siguiente. Y comenzar con el encuentro de verdad. ¿Vale? Y como veréis aprovecho mucho los saltos para moverme de lado a lado. Y aprovechar la movilidad al máximo. Porque de hecho no la tenía al máximo. Veréis que hay momentos. De hecho os lo voy a pausar un segundo. Un pequeño tip que os doy para que este encuentro se os sea más sencillo. Es fijaros en cómo quedan las plataformas cuando están al máximo. Es decir. Cuando están en lo alto del todo. Por ejemplo. Os fijaríais en esto de aquí. Y yo me suelo fijar en estos dos botones. O como queráis llamarlo. ¿Vale? Y así podéis predecir cuándo está a punto de llegar al máximo. Entre la altura que tiene. Y el que está a punto de llegar. ¿Vale? Y saber cuándo está a punto de llegar al máximo. Y saltar al momento oportuno. ¿Vale? Yo salto casi cuando está al máximo. O cuando está al máximo. Prefiero saltar cuando está al máximo. Que más pronto que tarde. ¿Vale? Porque. Porque la podéis liar. Si no. No da la tiempo. Entonces. Una vez. Hasta este primer pilar al máximo. Veréis que lanzo la bola. Para eliminar el estado de codicia. Es decir. Lanzo la bola. Luego voy a por ella. Y justo antes de pasar por encima. Activo la super. Como habéis visto antes. Para reiniciar el estado de codicia. Entonces. Recojo la bola. Subo por aquí. Como veréis. Y luego ya me hago invisible. Para que el próximo pilar. Sea más sencillo. Os lo explico mejor así. Porque. Me parece que es más sencillo. Que verlo ahí al momento. Entonces. Ahora me hago invisible. Subo aquí. Y espero. A que se complete. Este segundo pilar. Veis que. Esta primera ronda. Es más sencillo. Porque están medios subidos. ¿Vale? No hace falta esperar tanto. Y luego. Básicamente. Tenéis que repetir lo mismo. Reiniciar el estado de codicia. Entre pilares. Y haceros invisible. Justo antes de subiros. A los pilares. Para que os dé algo de ventaja. Mientras estáis. Alzándolos. ¿Vale? Para que no sean un problema los enemigos. Luego. La primera bola. Se la lanzaréis. A ese centurión de ahí. ¿Vale? Es importante. Lanzarle la bola. A ese centurión. No solo porque. Ese enemigo. No respawnea. Si no matáis a ningún otro enemigo. Lo cual es genial. ¿Vale? Porque os elimina problemas. Sino también porque. Destruirá la bola inmediatamente. Y la siguiente. Spawnerá más rápido. Lo cual es necesario. Para. El tiempo que. Necesitáis. Para. Para completar esto con éxito. Y luego ya. Los siguientes dos. Ciclos. Que se necesitan para completar esto. Son exactamente lo mismo. ¿Vale? Será un poquillo más complicado. Porque aparecen más enemigos. Ahí es cuando. El hacerse invisible. Y el doble esquivar. Es muy necesario. ¿Vale? Y luego ya veréis. Que hay. Depende de que momentos. En los que los centuriones. Disparan. Aunque seas invisible. Y es bueno ver. Donde está disparando. Para predecir. Donde va a seguir disparando. Y evitarlo. ¿Vale? Siempre es bueno evitarlo. Estos son como. Más tips para prestigio. Porque veréis. Que en prestigio. Es un poquitín más complicado. Pero. Si lo que queréis. Es el gesto exótico. En fácil. Pues. Con esto ya sabéis. De sobras para hacerlo sin problemas. Entonces. Si habéis hecho bien. Lo de alzar los pilares. Esta segunda ronda. Ya debería salir el escudo. Si no habéis. Alzado los pilares. Hacia el máximo. Quizás habéis tardado. Entonces. El escudo no se habrá roto. Y en algunas ocasiones. A veces. Alzáis los pilares. Hasta el máximo. Pero igual. Habéis saltado un poquitín antes. ¿No? Entonces. En el último pilar. De hecho. Veréis un ejemplo ahora. En el último pilar. El escudo. Aún no se ha salido. Y lo que hago en ese caso. Es fijarme. Si está a punto de salirse. Y cuando veo que no lo está haciendo. Lanzo la pelota. Contra la pared. ¿Vale? Y reinicio el estado de codicia. Ahí en la esquina. ¿Vale? Donde no hay enemigos. Y es fácil reiniciarlo. Entonces. Si. Si para entonces. Aún no lo ha hecho. Me hago invisible. Por si acaso. Espero un poco más. Y lanzo la bola. Cuando ya se ha quitado el escudo. Y luego ya. Si no se ha quitado el escudo. Pues tocará reiniciar. ¿Vale? Porque. No se puede volver a reiniciar. De esa forma. Entonces. Lo que os acabo de decir. Lo vais a ver. Exactamente ahora. Llego a esta plataforma. Y como veis. El escudo. Aún no se ha bajado. Incluso. Después de que este pilar. Este hasta arriba. Del todo no baja. Y como veis. Me preparo para lanzar la bola. Contra la pared. Reinicio el estado de codicia. Y ahí cuando dice. Escudo debilitado. Abajo a la izquierda. Ya sé que puedo lanzar. La bola al centro. Eso os puede pasar. Depende del tiempo. Que llevéis. ¿Vale? Pero. Me parece que. Con estos tips. Ya lo sabéis casi todo. Luego también veis. Algunas de las zonas seguras. Por las que podéis pasar. Para evitar la mayoría de enemigos. Y. Me parece que hay. Poco más que pueda deciros. Ahora mismo. ¿Vale? Como os digo. La versión fácil. En dificultad. Fácil es fácil. ¿Vale? O sea. Tienes un truquillo. Pero con estos tips. Os debería ser bastante fácil. Y. La versión prestigio. Es lo mismo. Solo que. Tener bastante más. En cuenta. Los tiempos de los pilares. ¿Vale? Los enemigos. Y como podéis evitarlos. ¿Vale? Ya se os ocurrirá a vosotros también. Bueno. Ya iréis. Vosotros intuyendo. El como funciona este encuentro. Y que podéis hacer. Para evitar el daño de los enemigos. Y demás. Pero bueno. Con esta última ronda. Este último ciclo. Ya estaríamos terminando. Lo que viene a ser el encuentro. ¿Vale? Así que reinicio el estado de codicia. Por última vez. Subo al pilar. Y de nuevo. El escudo aún no se había roto. ¿Vale? Así que tuve que esperar. Me preparé para lanzarlo a la pared. Reiniciar de nuevo. Bueno. Por última vez. El estado de codicia. Y cuando me dice. Escudo. Debilitado. Allá abajo a la izquierda. Ya puedo lanzarlo. Y terminar el encuentro. Os tengo que decir que. Estoy un poco frustrado con esto. Porque lo he completado como 3 o 4 veces. En prestigio. Y en fácil también. En otras cuantas. Y aún no me han dado el gesto. O sea. O sea. 100% se puede completar. Pero estoy teniendo más mala suerte. Con el RNG. O como se llame. ¿Vale? En plan. No lo dan. Pero en fin. Voy a continuar con ello. Y ahora que. O sea. No sé cuántos intentos lo he hecho. Para ver si me lo daban. Y poder mostraroslo en pantalla. ¿Vale? Pero al final. He dicho. Voy a mostraros la guía ya. Así le empezáis a sacar partido. Porque en el año 4. El 22 de septiembre. Se piran estas incursiones. Os lo recuerdo. Así que. Sacad el partido. Compartidlo con vuestros colegas. Y si os parece un poco chungo. Pues invitar a otro colega. ¿Vale? Es decir. Esto es hacerlo solo. Pero de todos modos. Podéis invitar a un colega. Y hacerlo el doble de fácil. Así que. Suerte con ello. Suerte para que os toque pronto también. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Compartid esto importante. Suscribíos. Importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Importante. Adiós. 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 Gracias por ver el video.